no sabes que estás en micro buenos días buenas tardes y buenas noches ya saben quién soy soy wilker a todos con un nuevo vídeo para youtube y estamos en como ya dije micro bueno este vamos a darle una serie para que ustedes se diviertan mucho y si me apoyan te iré haciendo muchas series como sea así se llamará y vamos no puse la semilla no puse nada efe como estaba diciendo tenemos que esperar a que cargue del micro esperar yo no quiero esperar que cargue de una highway en donde estoy una vaca estoy en micro así que comenzamos de repente apareció así de así como es hora de que tú vayas al mundo de maitra qué bueno no importa así que picamos todo este lindo arbolito tópicamente 2 bueno ya picamos esto se queda ahí bueno rompe de me llevaré este porque quiero más esto abrimos nuestra nuestro inventario ponemos esto aquí y ya nos da nuevas recetas de mamá ponemos esta cosa acá esto y ponemos la mesa feliz ok clic implica hierro les imanezga izado es barras jamás vamos ponemos de investigación hace ep les ves unboxing hay y esto y una ya el primero segundo como aquí vemos esto ok y nada vemos todo este terreno en 3 2 no oye ni loco bueno oye hay carbón acá voy a picar carbón no pero primero tengo que hacerme conseguí la era de piedra tenemos hacemos un palo dos palos cuatro palos y hacemos un pico de piedra como los pica piedra micro ahora vamos súper veloz miren esta velocidad miren esta velocidad me he salido perdón miren esta perdón me estoy estoy repitiendo todo bueno esta velocidad tranquilo amigos no hay hack ya lo hice cogemos el carbón ok ahora necesitamos y ya en el hacha listo tomamos esto no nos da nada una caña no la necesitamos ahí voy yo ya matamos a los pollos no es que es mamá miren perdón no mataré a las mamás ahora esto tengo que caer con precisión con cuidado mega esto es una mina de carbono jugamos listo no me pego no me mato qué torpe ok picamos el hierro que nos aparece siguiente pasamos la era de hierro no no o si miran tus nuevas recetas de mamá mamá nos quiere mucho así que nos da recetas hay más hierro aquí mina de hierro listo 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 y todos esos carbones todos esos carbón van a ser porque me metí aquí ya que van a ser eliminado todo y voy a tenerlo así listo amigos he picado todo esto pero me costó mucho si bueno no como ven mi pico está desgastado pico mucho más hierro esperamos el hierro de nuevo más hierro esto va a tardar mucho bueno me tomé la necesidad de picar todos los hierros ahí y todos los hierros acá estos consuming en ese momento se sitió el verdadero terror no tengo no tengo y hoy voy me pusió un sonido de este vamos somos eres un grandísimo estúpido somos gallinas tengo que comer y tengo para comer lo logré ya terminé muchas felicidades señor eso los patos gallinas los patos gallinas necesito al pato gallina donde está pato gallina o es que tengo hambre una manzana por favor donde está necesito bueno después que huir de trasquilar a casi todos los árboles no consiguió ninguna manzana no quiero palos ni brotes o quiero una manzana hola vaquita que haces tan sola si que nos dio una sola tenemos que hacer nuestra norma tenemos que buscar piedra mi gatito a la piedra y eso entonces nos encerramos aquí como un ojo listo ah mira hierro aprovechando ok ok hacemos el horno al rico horno aquí tiramos esto porque eres inútil mentira no eres inútil solo es que estoy preocupado nos hacemos esto para que tengo hambre no he comido en 6 días vamos rápido cocínate listo bueno ya que puse todo el carbón voy a poner todo esto y ahora esperemos 3 2 1 bueno amigos después de esperar mucho tiempo bueno ustedes no esperaron nada así que aquí están los 41 digo se pregunta por qué 41 porque yo había acabado aquí más lingotes que había entonces si yo se reto porque era de noche y hoy es que creo que es este día ahora son las 5 de la mañana así que tengo cama no tengo cama así que así me quedé quieto porque el hambre el hambre está dando hambre salimos a buscar comida salimos a buscar comida comida ¿dónde estás? ya me fue una araña no en ese momento en ese momento se sintió el verdadero terror pero que agresivos dios viste por estar corriendo ya me está avanzando un pato gallina si te vi si te vi te vi te vi ahí está fácil pero seguro seguro lento pero seguro así cuídate creo que el creeper me va a ayudar ayúdame creeper en ese momento en ese momento sintió el verdadero terror ya basta freezer y el no murió que uy pero que estoy diciendo ahora si tengo que poner esto aquí poner esto aquí poner los dos pollos y esperar bailando un dos un dos me da más hambre mataré más pollos vamos no te quieres quito toma uh aquí había uno más ¿no? solo necesito un pollo ya que está rico pollo pero saben por qué no me llena tanto porque este pollo mira miren al pollo está plano uy como se va a hacer se quema aquí se quema aquí se quema déjame espérate esqueleto yo busco mi hacha ahí ok guay ya maestro pvp ok vamos al pollo ok el pollo venía aquí eso bueno creo que así bueno amigos uy no qué es esto güey esperen que me salió algo ustedes no a mí sí bueno aquí ah se puso el loco bueno amigos uy 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 que se pone loco bueno bueno amigos espero que lo hayan gustado dale la insuficiente si quieres que haga la segunda parte o la tercera o la segunda la segunda si como estoy diciendo dale like suscríbete o si no te mato así que adiós dije que adiós este es el final todo terminado